Que onda gente, sean bienvenidos, continuamos con Ninja Gaiden Sigma, vamos a continuar gigantes del inframundo en su fase 3, que ayer tuve la mala fortuna de que me hizo un comeback el wey del báculo lunar, que pa' la mano, me desmadró el wey, así que es personal ahorita contra él. Bueno, sin tanto preámbulo vamos a empezar, a ver, misma estrategia la verdad, como se llama esta, y aquí creo que nos vamos a poner el incendiario, por la ventaja de poderles explotar a mi cabeza. Uy, ok, ahí me agarró la, la pinche explosión, y a este cabrón lo tengo personal contra él. No, mierda, uy, no me quiso matar, no me quiso matar la verdad yo. Uy, se lo tomé a la banda de la unidad, no me quiso matar la unidad. Hijo de puta, ordo. Estoy gastando mucha, ok. Tengo mucha, este, mucha duración con esto. Uy, se le ponía a la huya. Uy, se le mató. Hijo de puta, qué combazo me hizo. Ni siquiera usé los shuriken Tengo que gastar más shuriken O sea, los proyectiles para interrumpirlos Porque no me dejan en paz con tanto Proyectil Lo que puedo hacer es intentar meterles Todos los shurikens de madras Si les bajo algo ya es ganancia La madre es que me asombra La capacidad de esquive que tienen estos güeyes Les digo, la capacidad defensiva que tienen Me asombra, pero mucho Uy, no se la comió, güey, en serio ¿Me come? ¡Cole! ¡Puta que cabrón! Ok, déjenme respirar si quiero, cabrón Ah, no, eso se la comió No, 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 no entiendo como entró eso Ay, qué cabrón Es que el pinche ninpo me fue ¿Te vas? ¡No! Es que te timean muy bien el ninpo también, güey Ok, después de casi aventármelo ayer Me va a costar, parece esto Pero creo que la estrategia es la misma, eh Intentar llevarte uno a la esquinita Que se buguea ahí Para que no te tire tantos proyectiles Matar a uno y luego matar al otro Y saltar por la pared como un cabrón A ver, creo que me benefician más los, este Los shurikin normalitos Por el hecho de interrumpirlos más rápido Ok, eso se la comió No mames Se la comió Cabrón, güey Déjenme respirar siquiera No, respirar es una mierda Ok, si le doy a los dos Más de alguna le va a entrar Más de eso es que si le pega el primer hit Ya no le va al segundo ¿Ves? Buena Májame, brincar por la pared Desde el alfa o el Tengo que matar a este güey Ok, apunta a la pared Tiene un güey Para que me dé la explosión Muerto Muero, qué chingado este güey No Mátalo El más muerto Los dos tiraron limpo Hijos de puta Me convendrá más el limpo del storm De la tormenta Yo creo que sí, porque los puedo arrinconar Y sobre todo duran mucho más para evitarme el daño del limpo este de fuego Puede ser Ahí te vamos a probar Casi lo mato A ver Vamos a cambiar un poco de estrategia Nimpo nada más Arte de este de hielo Está mal Es que te interrumpo Es muy fácil el otro día con el churikón Ok, eso se la come bien Vale Me encanta ese combo cuando dan vueltas Me parece que el churikón este del molino del limpo Pega un huevo Hijo de Ay cabrones Cómo joden estos güeyes Si le daba eso Hijo de puta No debería darlo Le pego una mierda Cabrón, el otro güey no te deja tirar el churikón Este güey no me va a dejar linkar Oh, que la madre Esa sí me lo hizo súper bien Vamos que venga un milagro Aquí le pegue todas ¿Milagro? Ah, que milagro Ni que nada Puf, no puedo creer que en el anterior casi lo mato O sea, en el anterior capítulo me refiero Casi lo mataba Me paniqué también A ver, insisto Creo que hay que matar al Al de los vigorea Un pluyo Los cuchillos vigoreanos Porque es un hijo de puta Y después pelearle con Normal A lo que Es que no MAMEN, cabrón Ya, el otro se volvió Esto, buen Más que el pedo de la Drago De la Dark Drago Ok Bueno, creo que lo Hijo de puta Que me haga ese combo Bueno, parece que el otro Se despegó ahí Donde quería que se quedara pegado Ah, no, sigue Mientras sigue ahí No hay tanto problema Está haciendo mucho el combo de remate El hijo de puta Se despegó el buen Siempre se queda media Su combo ese Me falta dar una patada Ah, madre, güey Este se me saca el combo entero Casi lo mato A ver, tranquilidad Más que nada ¿Por qué ahí no le da algo? No seas mamón, güey Que me va a aplicar la misma De hierro No puede tirar ni un Con el costo ingreso Muy bueno Puta madre Tanto Se va a resistir Este cabrón A morir, güey Uf Bueno Fase Uy, Dios mío Vense a Muray Ya empezamos mal A ver, denme la Dragon Por favor Díganme que tengo Aunque sea Y me salen güeyes Ahorita vi que spawnearon Ahí Bueno, no me sale nada tampoco Ok Eso no se puede viajear Muray Aunque creo que es el enemigo Que De todo el Black Que nunca le he tradeado mucho Siempre le he matado O sea Muy Tradeándole Muy poco Me voy a tirar esto Con el fin de Que me den vida No se la comieron Ok Me dieron vida No lo veo A Muray siempre le he matado Así, ¿no? Radiándole Esto No es muy condena Ay, no Voy a matarse No es No 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 Les digo amor, ahí es creo uno de los personajes que menos le he tradido Porque siempre he llegado con un chingo de vida Mis talismanes y todo Y a ponerme a girar ahí en modo pirinola Eh, ok ¿Eso te pasó ahí? ¿Ni él me hace nada? Yo no le puedo hacer nada Tira No, en serio no le dio el chingo Ok Dale, ahí va a darle No No, el agarre es la perra Ok, un ninpo Se lo puedo tirar No le pega mucho Uff Me va a curar porque el paso de que me maten Me traviaba así Hostia, me has muerto carnal A ver si me da tiempo de tirarle una suma y me dan vida Me mueven Sí, me da vida Un poco de tiempo Pero me mató, no mames Ok, ok El de tormenta no le debe pegar una mierda El de fuego es como que el que más le pega Bueno, con este combo es bastante fácil pegarla Vale 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 Que pedo No me dejó curar Ya no tenía curas Creo que ya no tenía A ver Quiero tradearle Con el remolino Eso pero no Con que haga El combo de XY Bueno eso creo Que lo puedo matar Vi que se la comió Bastante Lo que pasa Creo que es El combo ese Que tiene Yo también he quedado Con eso No más No seas cabrón Tal vez se la va a comer Me deriva Se la tiro Tal vez lo mate No seas mamón Que lo esquiva Vale Hijo de puta Ven y pelea Ay no veo No veo No veo No veo Me mata Puta madre A matar A esto En serio No seas cobarde Ven y pelea Creo que estoy muerto O lo mato Si lo mato Vence a Murai El Motherfucker Demon Esa me la he comido No seas mamón No seas mamón Caga Que me corten El pinche Como Porque si Me mató Bien Vale Paren Tantito Se la come Me voy a morir No me mataron Los putos Yuriken Que pedo A ver Aquí comí Demasiado daño Al inicio No sé Por qué Me corta El combo El pinche El minion Este Me pegó En el aire No En serio Me quedé A tiro Este Mano Mía Siempre que haga Eso Qué curioso Si me toco No te agarro Si no te da Te he muerto Uff Salve Es un agro No El justo Ni chance de tirar La poti Me dio Ni chance de tirar La poti Me dio Tengo la Dragon Tengo la Dark Dragon Le peleo Con esa A ver Perro Ahí te la Bloquea No jodas 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 Vale Vale Ahí Ahí Mala mía Aquí Voy a ponerme limpo De Una suma Por cualquier cosita Bueno Prefiero eso Vale Vale Siempre me va a dar No Me pega un huevo La Dark Dragon Tiene combos muy lento De que le mete El wey Le mete No Lasté Mucha 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 vida Al inicio Pero parece que está más fácil Con esta Con que le claves Uno o dos Wey Y te corras Es un chingo Y le mete un huevo Wey No se ve que le metía tanto También se puede Con la Free Dragon Sword Pero Pero está más fácil Está más fácil Con esto Ok No Debe ser eso No 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 ¡Gracias! Aunque la bloquee o me pega? Ah, no mames, gasté el minco lo tonto. Me dio el minco atarde. No le pega mucho eso. Tengo rango, eh. No le dije eso, en serio? ¿Qué me estás contando? No, no. Denme vida, por favor, denme vida. Me peo una poti, eh. Me dieron punto, güey, qué pedo. Vamos a volver para el otro lado. No No se agarre este cabrón Lo mato No, pero mátalo, güey No, pero el río, ¿pa' dónde, güey? Uf, para el otro lado le había dado No mames Bueno Nuestro ninja Tengo que cambiarme en ninpo siempre Tengo que usar el de Inazuma Le pego a todos Aunque no es mucho el daño Me garantiza Uf, mucho daño para ellos Al final es más DPS para mí A ver, que se venga ¡Oy! ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¿Qué es eso? Ahí siento un poco Pondo doble, güey ¡Ohhh! 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 ¡No! ¡Uff! Eh... No sé qué mierda pasó ahí No, ok No mames ¡Que me dio! ¡Que me dio! No jodas que me dio, güey Lo bueno es que es un ataque Un muerto Estos güeyes Los bichitos estos No, es que odio que me tiren las frutas Estos güeyes No se entienden ¡Que Ryo se vaya para el otro lado! ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡Es que pega a ese brote ladrado! ¡Ahhh! ¡Es que pegas a otro ladrado! ¡Ahhh! 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 ¡Ya vas a empezar cabrón! ¡No me pelea pinche cobarde! ¡Ay mata! Bueno prefiero ese daño El... Combo que me acaba de meter No seas un mamón, güey No seas un mamón, cabrón Mátalos, tíos Mátalos, tíos Sí, le doy, claro Me mató, güey, mira No vi mi muerto en cuanto tiró a los shuriken, güey Y ese ataque nunca lo había visto, güey No te creo que se quedó esa vida, güey Vale madre, güey Ay, no me salen al lado Qué rampa, güey Bueno, no le pego una mierda a ese Queda calmado por el mejor No seas, cabrón Si eso lo esquivé No sé qué pedo, güey A veces me jala No seas un mamón No, dale Ryu Pero no Dale a él, güey No Hijo de puta, güey Está muerto, güey Está muerto, no jodan No seas, cabrón, güey Me mató Me mató, güey Quería brincarle a este cabrón Lo que me gusta es que lo tengo siempre a... A un toque, güey No está tan difícil, güey Simplemente aprenderle, güey A ver, volvemos con lo mismo Esto Dame el limpo de Inazuma No, no es mal ahí Ay, no, estoy muerto Aparte del pilar, güey No me dejaba ver Quería hacerme un lado, güey Pero no podía Ay, muy mal try ese Muy, muy mal try No, 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 no No, 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 no No sé ni cómo mierda Me clavó eso Odio a los putos minions esos Que te esquivan también bien cabrón, eh Hay ataques que Simplemente no les entran, güey Cuando se ponen a esquivar Para darle, güey Ok, a veces me sale al lado eso A veces me sale al lado eso ¡Vamos a en una oficina! DUDE Ay 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 Esa la vi venir lentamente Es que odio a la puta niña De modo de correr No seas mamón wey No seas mamón wey Eso si no me entró ni de todo No seas cabrón No me da vida No me da vida No me da vida Ah cabrón Es que siempre tengo que tener Linazuma wey Pa matarlos y que me den vida Pero se me olvida A ver es dragon Ninpo Dragon Ninpo Esto y ninpo Y eso es bastante bueno Hay que matar a este wey Es un insta matarlo Ah wey No me va Que me estás contando Ay me mató Excelente primo A ver creo que voy a matar A los pequeñitos Primero con la Dragon Sword Y a después con la Dragon Y luego este wey Que me lo hacemos Eh ¿Que también? Eso no lo entiendo wey No se te peguen No se te peguen No se te peguen No sé ¿No? No se te peguen No se te peguen Ah se me peguen Bueno que también Le puedo peguen Con esta eh En lo que yo se más o menos Escrando Ok Pego un huevo Es lo que odio Me he puesto el puto ninto No sé por qué Voy a matar a este desgraciado Un perro Vale Si dices que me Me viste te creo No seas cabrón Que se le estoy dando Oh bueno Madre como si no pegaran Tengo que esperar Me limpo hasta los últimos Ya después darle en la madre Este cabrón Creo que el truco está en cambiar de arma Dependiendo de la situación Por ejemplo aquí Bueno Bien Muy buen daño Vale Ahí tuve suerte Que me agarró Vamos a agarrar el truco Se queda hasta el límite rápido Pero con el tiempo Agarrarlo No seas cabrón No seas cabrón No se hable Pero el otro No se hable No se hable No se hable Tanto Bueno ¿Y aquí qué? Vengan a tus enemigos ¿Quiénes son? Pásenme Oh bueno Ok No Aquí es la Dragon Sin pedro La Dark Dragon Perdón What the fuck Es neta Ok Ok Entretenido Tres enemigos Joder Nunca había visto esto A ver A ver El desgraceo De este Me va a tirar El verde A ver Tres enemigos Con la Con la La pela A ver Me dicen que se ver De aquí Si ve Se la pela Mientras Si Ok 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 Te quiero Te quiero Se me va a dar Daño Ay 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 Tengo Tengo ¡Suscríbete al canal! es que tengo que estar pendiente de los y nos y y y y y y y y ¡Suscríbete! Bastante interesante este pedo, ¿no? No sé quién es el que debería de matarme primero, güey. ¡No seas cabrón! ¿Cómo me dio, güey? Si ya lo había hecho. Creo que la más difícil de matar va a ser la... la alma, güey. Sin pedo, va a ser algo. ¡No seas cabrón! ¡No seas mandado, güey! ¡No seas mandado, güey! A Doku le meto un huevo, creo que es el más fácil de matar. La alma es el pedo, ¿no? Es que te esquiva mucho. Creo que el orden es ese, matar a Doku, al güey este... Al low-deleter hero y a la alma final, güey. Para eso sí hay que estar muy pendiente de sus ataques. Vamos a echarle toda la carna al lanzador, a ver si... Es que a la alma no le voy a matar la vida, güey. Ecérate, güey. Se curó toda la vida, juy. Ya se muerede. Vi mi muerte, güey. Como es crónicas de una muerte enunciado A ver, creo que es Bueno, si es de skill, pero No puede solucionar brincando en la pared Creo que ese es todo el pedo Hay que matar a Doty lo más rápido que posible No hay nada ahí Le pegamos a dos Vamos a ver 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 Uff Que bebé Que bebé Vale En el tiempo En el tiempo lo que hace como se lo hace Cuidado 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver A ver A ver Tengo que matar uno aunque sea Cabrones Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Soy idiota Soy idiota Soy idiota Soy idiota ¿Por qué me quedé parado? Creí que no me iba a dar Bueno Un trae más para ver Si ya hago algo aunque sea una de estas Lo bueno es que me puede dar solo un ataque eh ¿Verdad? 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 Solo me puedo dar un ataque eh No puedo que me deje patate mamás Que pinche alma es Lo que odio es esto Cuando se pongan a tirar mamás Eso si le duele Le duele Le duele Le van a brincar desde la pared Desde el alfa Muérense No, no, no Casi le da Se murió Dimpo papá Dimpo Rosalia wey Dándole ahí en la madre A ver un intento más wey Tengo que hacer uno Tengo que hacer uno A ver que se alargue un poquito el video wey Aaaaaaah Está posible el pedo wey Nada más que hay que esquivar un poquito wey No me da Uy no me dio de nada de verdad Que si se juntan los tres Lo sabe pomada No, ese me ha agarrado así Un despedo alguno No No El pedo del brinco wey Es que no Te haga cualquier caminación De la invencibilidad Ese es el pinche pedo wey Vale Mato uno y me va a matar el otro No 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 Vale 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 Se muere A huevo papá Uf, aunque sea una que nos llevemos de esta wey Pero uff Joder wey Que si esta cabrón Uff Ya no me imagino estas no Pero bueno que rarito lo vamos a dejar de ahí de momento Como siempre agradezco mucho el tiempo y nos vemos en la próxima Y Y E Y